En el día de hoy, yo quiero que muerda por aquí jamás Dice que se muerda en contra de la muerte Que por ti la vida me va a cuidar Y en la montaña para que te dé Pero ya nadie lo podrá lograr Y en la zona y en la zona y en la zona Se presenta, déjame tu casa y acarapasar Dice que a mi no me hace un petito le para largar Si me lo pregunto es para poder callar Y yo te lo convierta que no te ve en nada Y aunque esté perdido no me dé nada ¡Ja, ja, ja! ¡Este soy yo! ¡Este Rito Sánchez! Dice que se muerda en contra de la muerte ¡Ja, ja, ja! Dice que se muerda en contra de la muerte ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y uno solo, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que es mi religión, que me importa si le llamas fanatismo. Y si yo no soy el quinto, por mi querido, pero solo quiero, abrázale fuerte. Y si yo no soy el quinto, te quiero morir junto a ti, a no verte. Y uno solo, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que es mi religión, que me importa si le llamas fanatismo. Y si yo no soy el quinto, por mi querido, pero solo quiero, abrázale fuerte. Y te voy a tener que decir, prefiero morir junto a ti, a no verte. Y si yo no soy el quinto, por mi querido, pero solo quiero, abrázale fuerte. Y si yo no soy el quinto, te quiero morir junto a ti, a no verte.